Si supiera que hay en tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, imposible llegar a entenderte y poder ser parte de tu mundo. Si un día me hablas francamente, sin dejar nada más en lo oculto, bastarían palabras coherentes para poder crear un futuro. Será que tu amor no es garantía, tienes un miedo terrible de amar tu amor. No es garantía, especulas de noche y de día. Ya no acepto un trato indiferente, quiero hablarlo todo punto a punto. No me importa qué piense la gente, que imaginen todos a su gusto. Será que tu amor no es garantía, tienes un miedo terrible de amar tu amor. No es garantía, especulas de noche y de día. Al amar así no sirve, eso no es saber amar, no, eso no es amar. Será que tu amor no es garantía, tienes un miedo terrible de amar tu amor. Es garantía, especulas de noche y de día. Es garantía, especulas de noche y de día. Al amar así no sirve, eso no es saber amar, no, eso no es saber amar. Ah, 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 ah